Sin accidentes mayores estuvo el fin de semana en materia de movilidad en Barranca Bermeja, así lo dieron a conocer las autoridades de tránsito y transporte. Bueno, de manera general en Barranca Bermeja fue un balance muy positivo, se elaboraron 73 comparendos y movilizaron 22 vehículos, solo se nos presentaron dos accidentes donde resultaron dos personas lesionadas. Fue un balance muy positivo teniendo en cuenta que fue un fin de semana, las elecciones del día domingo, pero afortunadamente, gracias a Dios, el comportamiento de los ciudadanos fue excelente, fue muy bueno y desde tránsito damos las gracias a la comunidad sobre esta actividad que se hizo con toda normalidad y con toda la tranquilidad y responsabilidad del caso. Por otro lado, las autoridades se refirieron al comportamiento de la ciudadanía durante la consulta popular donde estaba permitido el uso del parrillero. El día de ayer, según el decreto que emanó la alcaldía, pues la única prohibición que había era sobre el estacionamiento en los puestos de votación y un cierre que se hizo frente a la registraduría del Estado Civil. Entonces, con respeto al parrillero, pues esta vez no se realizó y el comportamiento fue excelente de los ciudadanos. Las autoridades de tránsito y transporte recuerdan a la comunidad que si van a conducir no lo hagan bajo los efectos del alcohol y que conduzcan de una manera prudente para evitar accidentes de movilidad que dejen personas fallecidas.